Árbol de Ojas Que triste está todo su interior Atrás quedó su gran luz Y hoy que no puede hablar Ciego por su amor Que es lo que queda en su corazón Ya desecho por sus penas Árbol de Ojas A caer llanto de un niño Aquel sol se escondió Detrás del muro sin su brillo Y hoy que ruego adiós Sálvanos del dolor Por favor no llores más Estás vaciando a quien te quiere No, no quiero estar así Quiero tenerte aquí Como el árbol te dejé caer Con sus frutos muriéndose No, no quiero estar así Árbol de Ojas caer El llanto de un niño Aquel niño que despertó Dentro suyo por su llanto Y es que no olvidaré Lágrimas de este infiel Como el árbol que te conté Que he caído Que he caído Que el árbol volvió a crecer Que el árbol volvió a crecer Que el árbol volvió a crecer El árbol volvió a crecer Gracias por ver el video.